Martina Borges es una cocinera tradicional que durante años ha realizado las más ricas recetas de manera rudimentaria, como hace mucho las abuelas lo hacían, con leña. Me gusta hacer los quequis, me gusta hacer las galletas, los pudines, hago, voy a ser borracho, torta, entonces me gusta hacerlo. Pero esa tradición de cocinar con leña, que para muchos hace que las recetas tengan un sabor particular, ha afectado la salud de Martina, al punto que su médico le aconsejó dejar de cocinar de esta manera, lo cual preocupa a esta mujer, pues es su sustento de vida. Todo esto lo que más me gusta es preparar los quequis porque se venden más y las galletas. Tengo tiempo ya cocinando con leña, mucho tiempo. Tenía que dejar de cocinar con leña porque me está afectando los pulmones, ya me ha dado broncomonía dos veces y me da mucho dolor de cabeza, toso demasiado, entonces ya no puedo seguir el reclusivo y ya el 11 tengo cito otra vez con el médico. Ahora Martina, para poder continuar su labor culinaria, debe tener una estufa a gas con horno, razón por la cual pide ayuda a los buenos corazones ofreciendo sus productos. Yo los estoy viendo a mil, se los vendo a 800, que me ayuden. A 800 les vendo las galletas, les vendo ponquecitos, les hago tortas, les hago borrachos. Yo quisiera tener una cocina con horno, una estufa y las bandejitas esas y eso para meterlas ahí, bueno, aquí no tengo eso. Claro que me ayuden, que se pongan la mano en el corazón y me ayuden. Yo tengo 68 años, no me reciben para trabajar en una casa de familia, no me reciben. Si usted puede ayudar a esta laboriosa mujer comprando sus productos o donando lo que necesita, comuníquese al 322-398-2810.